31 de marzo de 1941, 7 embarcaciones extranjeras se encuentran refugiadas en la bahía de la ciudad de Puerto Cabello. Dos años antes, 6 embarcaciones con bandera italiana y una alemana conocida con el nombre de Sesostri habían pedido refugio a Venezuela, el cual les fue concedido y se alojaron en el puerto de Puerto Cabello. Dos años antes, las tripulaciones habían sido recibidas con invitados especiales. Esa noche, el 31 de marzo, habitantes de Puerto Cabello verían con asombro como algunas naves ardían en llama mientras se hundían. Uno de los titulares al día siguiente diría, el cielo se puso rojo con el esplendor o el agua hervía en torno a los barcos. Esta es la historia que rodea al buque alemán Sesostri que descansa hundido y abandonado en Isla Larga junto a Yoko, cerca de Puerto Cabello. Año 1939, las tropas alemanas invaden Polonia, la segunda guerra mundial había comenzado. Formalmente Venezuela era un país neutral y que se mantuvo neutral durante la segunda guerra mundial. Estos barcos, todos mercantes atrapados en el Caribe, recibieron la orden de refugiarse en países neutrales. Fue así como estos siete barcos permanecieron por casi dos años en el puerto de Puerto Cabello. La población de Puerto Cabello tomó de muy buena manera la llegada de la tripulación. Eran vistos en bares, en cines y en sitios de entretenimiento. Pasaron a ser uno más entre la población. Incluso, el gobierno se hizo cargo de los sueldos de los marineros refugiados. 29 de marzo de 1941, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, da la orden de incautar los barcos alemanes e italianos en los puertos norteamericanos. Varios países le siguen, México y Cuba son uno de ellos. Los marines alemanes e italianos protestaban, ya que estas no eran naves de guerra, sino comerciales. Los capitanes de las naves mercantes habían recibido con anticipación de no permitir bajo ninguna circunstancia que estas embarcaciones cayeran en manos enemigas. Fue así como en la noche del 31 de marzo las tripulaciones de los barcos refugiados incendiaron sus propias naves. Las personas del puerto observaban confundidas y sorprendidas, asombradas por el horror de aquellas escenas. Rápidamente se supo que no era un accidente. La misma tripulación había prendido fuego a sus naves. La rápida acción de las autoridades venezolanas no permitió que se incendiaran uno de los barcos italianos cargados con más de 8.000 toneladas de petróleo y el cual hubiese causado un gran daño al puerto venezolano. Y así termina esta fatídica noche con algunas naves hundidas y otras con grandes daños. Pero espera, ¿qué pasó con la tripulación de los barcos? Bueno, la población indignada quería lincharlo. Consiguieron a sus paraderos, pero estos fueron salvados por la policía. Cada uno de ellos fueron condenados por haber puesto en peligro las instalaciones del puerto y por haber violado el tratado de refugio que generosamente Venezuela les había otorgado. Los marines fueron condenados a dos años de prisión, mientras los capitanes a cuatro años. Poco después, los italianos fueron perdonados, los alemanes no. La gran mayoría de estos marines y oficiales vivieron sus días como ciudadanos venezolanos y adoptaron este país como el suyo. Muchos se casaron. El capitán del Sesostris también se casó y se quedó en Venezuela. Pero espera, ¿cómo llegó el Sesostris hasta Isla Larga? Bueno, el buque alemán Sastri quedó tan destruido que fue imposible su reconstrucción y por orden del presidente Isaías Medina Angarita fue desguasado y remolcado en una isla cercana a Puerto Cabello conocida como Isla Larga. Ahora esta embarcación es una maravilla para bucear y una casa para muchas especies. De esto solo queda el recuerdo y una historia de lo que fueron esos hechos.